¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Todo el 46, vamos. Voy a decirles a quien se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso simientes sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación el torrente azotó aquella casa pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Sigamos. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construye su casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Hasta ahí. Bueno, para comenzar esta palabra mi papá me está preguntando ¿Cómo le vas a colocar a la prédica? Y yo tenía un nombre pero yo no quería decírselo porque me iba a decir no le voy a colocar eso. Yo le dije el versículo, le dije Lucas pero el nombre yo lo coloqué, el traje de baño. ¿Por qué? ¿Quién ha ido a la playa? Todos, ¿no? Todos vamos a la playa. Y hay algo muy chévere en la playa que más que nadar a mí me gusta ver como las olas le pegan a la gente y lo hacen tragar agua. Es un vicio mío, o sea, yo lo veo tragando agua y yo me río y me da como placer reírme o decirle ves, acéte en la orilla y te llenas de arena y la ola te revuelca. Les ha pasado, ¿cierto? A mí también, a mí me ha pasado miles de veces. Y entonces yo estaba pensando y yo ayer orando y le dije Dios ¿Qué palabra quieres que dé? Y me llevó a ese versículo y me dijo y me recordó algo muy profundo que hoy quiero compartírselos. Normalmente cuando yo voy a la piscina o a la playa yo me coloco un traje de baño ¿Cómo les explico? Parezco un buzo todo negro y en licra. Usted dirá ¿Le da pena mostrar su cuerpo? No, sino que me gusta creerme que soy profesional o un buzo etcétera hasta en mi cabeza entonces yo me visto así y me gusta vestirme así y en una de esas yo le dije bueno Dios el mar y muchas veces yo he pensado Dios me llevó a esta palabra ayer y me dijo vamos a ver el punto de vista un punto de vista diferente sobre este versículo ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? Muy bien comencemos con el río en la Biblia dice que hay un río normalmente el río en la Biblia significa varias cosas normalmente cuando Jesús en Isaías dice que navegar sobre hundirse sobre las aguas ¿no han escuchado? que tenemos que como hijos dejarnos llevar que el agua primeramente nos dan los tobillos luego en las rodillas y terminamos sumergiéndonos totalmente cuando hay unas cuando nos sumergimos totalmente significa que estamos totalmente llenos de la presencia y nuestro cuerpo es movido por corrientes que literalmente es la presencia de Dios luego yo me coloco a pensar en el versículo y el versículo dice el agua habla sobre un río que te tumba y te puede hacer caer y entonces Dios me dijo y lo entendí de esa manera tenemos la misma fuente del río pero sobre la misma fuente la bendición puede ser tan fuerte que te puede tumbar de la roca y aún tu propia bendición puede ser tu propia caída eso a mí me lo explicó Dios lo he vivido si lo he vivido y ustedes lo han vivido de qué manera normalmente quienes han sido ascendidos en el trabajo yo no trabajo pero yo he sido ascendido en mi colegio cuando estudiaba entonces me ascendieron y cuando fui ascendido qué pasa normalmente uno se cree más que el otro en música el que le salió un solo mejor se cree mucho más que el otro siempre estamos pensando que somos más que todos y a veces Dios te bendice pero el problema es que no estás en la roca y te caes aún siendo una bendición y yo dije stop Dios como así no entiendo luego me empezó a explicar poco a poco normalmente cuando yo voy a buscar una roca en la arena uno tiene que cavar y yo dos veces he dado pala en mi vida y me acabó ampollas y es muy jarto si o no uno es profundo dos es pesado tres pero yo moví escombro o sea que era más pesado y normalmente cavar cuesta Dios me dijo que si estamos en la arena no es posible encontrar un río a menos que sean diferentes tipos de arena normalmente se encuentra tierra y yo le dije Dios porque si estoy en la roca y el mar me mueve siendo bendiciones yo caigo porque aún siendo un ministro de alabanza y recibo bendiciones me creo más que los demás y caigo normalmente creemos que por encontrar una roca ya estamos firmes y ese es el problema de nosotros los cristianos por creer que venimos a una iglesia por creer que hablamos bien o hacemos bien estamos sobre una roca pero el problema es que no hemos construido la casa sobre la roca y cuando no es construido una casa sobre la roca es como estar parado en una roca normal y a mí una una marea me mueve a mí me mueve una marea y más en una roca que es deslizante ¿si o no? yo le dije Dios ok ¿qué significa estar sobre la roca? la Biblia dice que estar sobre la roca es obedecer la voluntad de Dios pero yo dije Dios y ustedes normalmente obedecen hoy digamos hoy yo les digo personas mañana no vamos a pecar mañana no vamos a mentir ustedes lo pueden hacer dos días seguidos pero el tercero usted ya mintió o vamos a ser más drásticos más más reales sin máscaras el domingo usted está lindo totalmente metido con Dios con Dios en la iglesia llega el lunes y ya pecó ¿a quién le ha pasado? a mí me ha pasado ok a mí me ha pasado el domingo tocando la batería puedo estar remetido con Dios llegó el lunes y me había parado sobre la roca pero no había empezado a hacer los fundamentos y me tumbé a pesar de que lleves años no significa que lleves fundamentos si no has conocido la verdadera roca que es Jesús ¿si me hago entender? siguiendo yo le dije Dios así como el río son bendiciones también obviamente son cosas malas yo Dios me dijo que muchas veces tú eres movido con tan solo un ¿cómo se dice? como cuando te te tiran agua ¿cómo se dice? te salpican usted ha visto que el mar choca contra la roca y uno le cae el viento bueno la brisa y a veces Dios me ha dicho que con tan solo la brisa nosotros caemos sin ni siquiera venir toda la marea entonces yo dije wow ¿y por qué yo soy uno de esos? tan solo con la brisa ya soy movido y me caigo yo le dije tremendo señor porque pues yo piense que literalmente solo estar en la roca me hace estar firme pero ¿qué es la diferencia? que venga una marea y tú abraces la roca te mueve no si la agarras no te mueve si si estás así medio agarrado te va a mover ya les voy a explicar para donde en qué punto quiero ir estaba en San Andrés y recuerdo que fui muy profundo con un amigo y fuimos nadando ¿quién ha ido a San Andrés? dos ah ¿usted han visto un barco oxidado que queda ¿lo han visto los que vienen a San Andrés? hay un barco oxidado por allá más allá de la orilla y yo me fui con un amigo y fuimos nadando y pues yo entrenaba waterpolo entonces yo no me ahogo pero él sí entonces yo iba nadando y yo le dije y estaba en mar de leva ¿sabe qué es mar de leva? que el mar es muy fuerte entonces íbamos nadando y ya nos tocábamos la orilla íbamos para el barco yo le dije vamos para allá y en una de esas nadadas él le dio un calambre porque él estaba nadando muy duro y yo lo miré y se hundió y yo dije y aquí y yo me quedé nadando así y yo miraba como se hundía y yo tengo que salvarlo entonces me metí y lo saqué pero él pesa por ahí unos 85 kilos y yo peso 60 entonces él se acostó encima mío y yo yo quedaba así con la fuerza de las piernas que son bien gruesas entonces yo estaba así y yo le dije wow Dios ¿qué va a hacer? y me llegó una estrategia ¿quién conoce el nado? ese se llama de pecho que normalmente es así y sales así ¿no? ahí ustedes han nadado entonces empecé a nadar de esa manera él se colocó en mi cuello y yo nadaba en forma de pecho pero él quedaba literalmente como si yo fuera una lancha pues yo fue a una lancha ahí con las piernitas pataleando pero yo iba allá y yo ya estaba cantando ¿por qué? él pesa 80 kilos yo peso 60 y yo ya estaba mamado y yo y yo asustado yo asustado y lo tenía ahí y lo tenía ahí cuando de ese barco salió un señor nos miró y se devolvió y yo dije y el señor volvió a salir y tiró un flotador y yo no sé señor de dónde salió el señor yo creo que era un ángel oscuro porque era de piel morena entonces yo lo miré y dije wow gracias y luego se desfue se tiró y se fue yo no sé para dónde fue literalmente llegamos y él me dijo gracias por salvármeme la vida y yo me sentí un re héroe yo dije uff soy el mejor de todos me sentí brutalmente bien y yo le dije no no de nada la próxima pues cuidado y pasó esa historia y yo entendí algo y Dios me trajo a memoria eso porque yo después de que le salvé la vida yo pasaba por donde él trabajaba yo le dije le decía sí y él me dijo salvaste la vida y yo ah bien bien siempre pasaba con alguien al lado de él yo le dije yo le salvé la vida a él y llegaba él ah sí él me la salvó siempre era como mi testimonio y como que me hizo crecerme un poquito me hizo sentirme bien y Dios me llevó a dos puntos que hoy quiero enseñarles y es el primero se llama cava y no lo pienses cava y no lo pienses normalmente les voy a hablar muy sincero sin máscaras ni que sin que somos los mejores cristianos eh entrenar es muy duro ¿quién entrena cualquier deporte? dos bien tres bien entrenar es muy duro leer ¿quién lee? ¿y les es complicado leer? no al principio sí ¿cierto? al principio era un martirio para mí un martirio fue aprenderme las tablas y más que mi mamá me pegaba cuando yo me las aprendía yo decía tres por dos y yo decía siete y ¡pam! y me caseteaba entonces fue muy complicado ese crecimiento fue duro fue duro fue un proceso y la verdad duré muchos años en aprenderme que ahorita nueve por siete ok sigamos y literalmente seguí en ese proceso y yo he tomado cambios en mi vida cambios pero sabe como es la manera mía de tomar cambios pensando y haciendo yo siento yo siento y lo hago porque si yo no lo hago en el instante yo no lo hago mañana ¿quién está conmigo? ¿quién es así? quien de si piensa y no lo hace ya no lo hace mañana ¿sí o no? yo soy igualito y Dios me dijo eso cava y no lo pienses queremos encontrar una iglesia una estabilidad a un Jesús que nos dé la estabilidad en nuestras finanzas en nuestro trabajo en nuestra familia pero no quiere excavar hacia Jesús y ese es el problema de los cristianos vivimos y venimos a una iglesia y ¿sabe? nadie se da cuenta de que somos cristianos a menos que nos lo pregunten si usted no le preguntan que usted es cristiano usted no lo dice y si no lo dice no le creen ¿sí o no? y ¿sabe? Dios me dijo ¿hasta qué momento voy a esperar a que vivas? no no de manera mágica ¿me hago entender? ilusa una manera ilusa de un cristianismo pensar de que Jesús de que somos mejores que todo el mundo porque tenemos a Jesús de que yo veo los pecados de Él de Él no, eso no es Jesús pensar y ser como un cristiano es simplemente vivir ¿cómo ustedes pueden decirlo? con amor con paz ¿saben cómo yo lo diría? desde mi forma de pensar vivir pensando cuando tú piensas lo que estás haciendo y en todo momento en todo momento vas a pensar en Jesús si yo vivo simplemente por vivir mi día si yo vengo a la iglesia por venir y no pienso en lo que estoy haciendo simplemente estoy viviendo como uno de afuera mira ¿qué te hace razonar y entender a Jesús? lo que te hace razonar y entender a Jesús es vivir tu tiempo pensando eso es simple en todo lo que hagas vas a la universidad vas a su trabajo y tú normalmente llegas te bañas te sientas te ríes chismoseas de la señora que cambió que la dejó el esposo mira al jefe lo odio y en mi universidad igual odio a esta profesora me hizo perder la materia de todo así pero ¿qué pasa cuando tú te levantas y piensas? dices wow Dios hoy hoy quiero tenerte en el día y no tienes que llorar ¿no? para hablar con Dios no siempre tienes que llorar relajado hablando con Jesús como si estuviera hablando conmigo Dios hoy voy a hacer esto Señor quiero hablar contigo a tal hora permítemelo permítemelo y empiezas a acabar lentamente tu día tu día comienzas a buscar una roca listo conociste a Jesús ya conoces a Jesús ahora ¿qué dice Jesús? haz mi voluntad para que comiences a construir cimientos cimientos perdón cimientos normalmente en una construcción si yo voy a construir yenga ¿quién ha jugado yenga? todos ¿no? ¿saben qué es yenga? maderas sobrepuestas se dice así y que si tú sacas una se caen las otras eso es yenga si yo Dios me dice hoy no vas a robar Jesús me dice vas a amar al que te cae mal y vas a orar por Sandra un ejemplo y si yo no lo hago listo ya me caí de la roca una gota del mar me tumbó pero si yo lo hago llegó el salpicón me movió pero ya hay una simiente ya hay un tronco parado tú te sostuviste del tronco comenzaste el siguiente día Dios te dice vamos a hacer esto esto y esto vamos a dar amor construí dos palos para la simiente llega la segunda corriente te movió más fuerte pero estás en dos palos sosteniéndote me hago entender tercer día un año ya tienes la casa viene ahorita si vienen las inundaciones y cuando vienen inundaciones son bendiciones mucho mayor pero como tú no recibes la mayor es porque tú con salpicones te mueves entiéndelo Jesús yo creo que me habló tan claro en eso me dijo deja de deja de tambalearte y deja como lo explico no te muevas no empieza a construir comienza a construir si no comienzas a construir hoy te apuesto que llegas ahorita a las 10 de la noche y vas a terminar peleando con tu esposa vas a terminar hablando mal chismoseando pero si comienzas a construir a Jesús en tu vida la relación con Jesús comienzan las tormentas segundo sigamos en el primero no pienses locada vivir en la comodidad y sin riesgos te derrumba diariamente para mí les voy a abrir es complicado hacer deporte porque somos voy a explicarle endomorfos ¿quién ha escuchado esa palabra? endomorfos endomorfos son las personas como Miguel y como mi persona que podemos comer lo que sea tres hamburguesas cuatro hamburguesas y no nos pasa nada ¿sí o no? las mujeres dicen que genial pero no no es tan bueno porque la ropa te queda rara entonces literal pues para las mujeres sería bueno y normalmente comemos y no engordamos pero el problema es que para ganar masa es un gallo en serio es un gallísimo es durísimo y yo recuerdo mucho tiempo atrás con Mauricio empezamos a hacer barras y pues las barras eran como mi brazo literalmente las barras eran así mi brazo era igual o sea yo decía ¿cómo vamos a hacer? y Miguel igual y yo lo miraba y yo lo reía y yo decía vamos a ver y comenzamos a hacer y normalmente las barras es subir y bajar pero el problema es que yo no bajaba yo me quedaba solo arriba así mirándolos y temblando así con las venas brotadas y era resistencia iba poco a poco cogiendo resistencia pasó ¿cuánto? coloquemos cuatro meses y solo llegué a hacer una sí una y ya y no podía más luego paré y luego Dios me dijo bueno Dios no me dijo yo mismo me dije vamos a hacer otra cosa y me metí ya a levantar peso cuando levanté peso normalmente yo lo he contado hasta con la barra de la de pecho yo temblaba y no tenía peso la barra sola y a mí me daba pena ir porque todo el mundo levantaba sus 25 y 25 y yo cogía la barra y yo temblaba y yo señor que pena que vergüenza y que no me preguntaran la edad porque tengo 20 21 que no me pregunten la edad que no me pregunten de nuevo y compare quien es así como como yo que comienza y le cuesta terminar yo levanto la mano ¿quién? eso me gusta pero sabe sabe que es lo bueno de Jesús que si te caigas de la roca puedes volver a continuar en la roca te caes de la roca pero tú ya sabes donde está la roca ve de nuevo y comienza a obedecer y así mismo es en toda la vida en mi deporte yo dije bueno yo sé dónde tengo que ir yo sé qué tengo que hacer y si no lo hago es porque soy una persona sin riesgos una persona que no quiere crecer soy una persona que vive como todo el mundo vive pero si yo tomo riesgos salgo de mi comodidad me vuelvo mejor persona conozco a Jesús planto simientes en mi vida llegan derrumbes llegan inundaciones y no me tumban pero como te decía a veces cuando estás muy arriba llegan inundaciones buenas pero aún así caes y la tercera es la segunda parte que les iba a decir sigue construyendo mira Dios me dijo si no si literalmente tú no te has muerto por las inundaciones es porque Dios te ha dado otra oportunidad si tú no te has muerto con todos los problemas que cargas día a día es porque tienes una nueva oportunidad ¿quién lo cree? amén y Dios me dice sigue construyendo saben construir es complicado vivir una vida en disciplina es complicado vivir una vida en esfuerzo es complicado pero con Jesús todo es más fácil es un lema dice no será fácil yo mismo lo escribí no será fácil caerás de todo pasará pero si caes vuelve a la roca y Señor por favor y Dios te dice hey deje la abogada hágale otra vez estas son las palabras eso me dijo esta semana la había embarrado y yo dice ay Señor perdóname ay o sea no me dijo ay no yo me lo imaginé me dijo yo le dije Señor perdóname y de una me me llevó el versículo fue como que ya ya comencemos a construir o sea ya deja de quejarte ya deja de llorar por tus problemas comencemos a construir si no construyes vas a seguir todo el año así y aún así comiences un año con rutinas con que voy a hacer en mi día voy a subir voy a estar así comienza a construir esa es la palabra y saben por qué le coloqué a mi a mi a mi a mi palabra el traje de baño porque sin un sin un traje adecuado ¿quién le gusta meterse al al mar en una camiseta en un vestido? nadie ¿no? en las mujeres no y en un hombre en una camisa de de Sara una camisa grande de lino fino así de Sara nadie o sea es un es muy raro tienes que tener un traje adecuado y el traje adecuado para mi es creer lo que eres si tu crees que eres cristiano vive como cristiano deja de vivir ya o sea ya deja de vivir como tus amigos viven comienza a vivir como cristiano mira la frase simple sé cristiano sé cristiano no deja ya deja ya lo demás comencemos a ser cristianos y el traje de baño yo me lo coloco y yo digo uff si si parezco nadador así normalmente también puedo decirlo yo cuando me subía al carro y llevaba a la gente yo me creía chofer de lujo es un vicio mío entonces yo manejaba bien colocaba los cambios bien que el club estuviera bien y me creó me creó algo que quizás no lo soy porque yo no soy un chofer yo soy un estudiante común y corriente y yo no soy un nadador profesional pero aunque me coloque la ropa y aunque me lo crea si yo me lo creo si tú que crees que si tú crees en Cristo tú crees que hay una salvación y si tú crees que hay una salvación tú eres cristiano sí o no esta palabra creo que es es brutal no entenderla de esta manera es brutal normalmente lo entendemos como que la obediencia te lleva a Jesús sí la obediencia te lleva a Jesús pero la obediencia implica un proceso cavar tú no puedes escuchar a Jesús cuando no has comenzado a cavar en tu vida y sabes aquí podemos hacerlo metafóricamente cavar en las dos áreas de tu vida no solo en tu disciplina de buscarlo no solo en tu disciplina de ser de pensar y hacer sino en la disciplina tuya interior porque uno sabe cuando tiene algo malo sí o no uno sabe que hay cáscaras uno sabe que hay de todo o sea yo sé que hay mal en mi vida yo lo sé esa es mi simiente si yo tengo en la punta de la simiente una roca puntiaguda va a venir el mar y me va a tumbar comienza a construir pero tienes que sacar todo sacarlo todo sacarlo todo es todo hay un dicho que dice si metiste la mano métete al fondo si comienzaste con algo dalo todo si hoy vas a ser cristiano dalo todo si no no des nada es mejor porque si no toda tu vida vas a vivir frustrado frustrado de que sos la persona que está en Cristo y cae al otro día la persona que viene a la iglesia y en la noche ya pecó la persona que el domingo viene a la iglesia y el lunes a las 6 de la mañana ya está pecando si vas a meterte con Jesús dalo todo sí o no dalo todo y dalo todo denle un aplauso a Jesús y quiero explicarle esto la onda que tenemos se acuerdan de David y Goliat David es un pelado como yo era muy bello y muy joven y él se enfrentó contra Goliat más o menos como el tamaño de Gabriel para mí entonces y le dio tenía una onda y le pegó en la frente y lo mató todos tenemos ondas diferentes todos tenemos no todos somos como Saúl yo no puedo utilizar la armadura de mi papá me pesa mucho peso yo tengo mi propia onda deja de querer ser igual al otro tú tienes tu propia onda para vencer a tu propio enemigo no busques estrategias de otro lado busca la fuente y con esta parte quiero terminar que fue algo me rompió la cabeza y me emociono normalmente cuando yo quiero afinar un instrumento esto es un afinador ¿lo ven? todos aquí da un si yo quiero afinar esta cuerda yo tengo que colocar el afinador y me va a dar un mi toca un mi hermana por favor hay más más lindo más lindo eso es un mi un mi listo coloque el afinador y bien ya saqué el mi ahora quiero afinar el otro bajo y voy a tocar un mi a mi oído y si yo no tengo oído absoluto lo voy a afinar mal pero si yo utilizo esta misma fuente para afinar el bajo tendrá el mismo resultado que es algo perfecto cuando tú quieres copiar al otro que está a tu lado vas a copiarlo torcido tú quieres copiar al pastor quieres copiar al líder super pro que piensas que no peca empiezas a crecer torcido no digo que el líder sea malo digo que hay una fuente correcta que te afina perfecto y cuál es cuál quiere que es usted es Jesús si tu problema si tu mirada está fijada en un pastor él te va a guiar pero él siempre te va a guiar a que vas a la fuente pero tú vas a estar mirándolo a él uah el pastor es brutal y empiezas a torcerse porque vas a ver que él falla y tú dices pero porque falló vas a ver que dijo una grosería vio películas de miedo vio el conjuro 3 el pastor es como raro ¿no? empezó viste cosas pero si tú coges la misma fuente te afinarás al mismo corazón que tiene el pastor y tu misma onda será a Jesús lo mismo que tú tires la misma piedra irá al mismo cráneo la misma fuerza solamente si estás conectado con Jesús la misma la guitarra van a tener el mismo sonido cuando todas estén afinadas a Jesús la iglesia va a ser verdaderamente iglesia cuando todas miren a Jesús amén busca la iglesia no como ese lugar solamente para para crecer espiritualmente la iglesia te va a impulsar espiritualmente pero la iglesia es restauración yo he escuchado que hay gente que dice yo no necesito la iglesia yo si hago el bien o mal siento que agrada a Dios ustedes que opinan opinen lo que lo que quieran yo creo que Jesús si tú no tienes si tú no sigues a Jesús no tienes nada y Jesús está en la aún está en la iglesia está afuera pero está aquí también y en la comunidad se construye a Jesús no es lo mismo yo verme una serie de Netflix o verme a ver quién se ve las novelas Juan Pablo que ve novelas normalmente uno ve ¿quién se vio el desafío? todos vemos el desafío ¿no? no ay Dios mío a ver los Power Rangers todos se vieron los Power Rangers cuando niños o a la abejita Maya la de la temporada de mi mamá la abeja Maya y los Power Rangers normalmente había un capítulo que a uno lo emocionaba mucho y uno que hace cuando va al colegio lo cuenta ¿te acuerdas que pasó esto? uy ese man como le pegó al otro o normalmente en un partido ve te ves el partido y en el colegio hablas de eso y los dos como que se inspiran y quieren jugar ir a jugar fútbol o quieren ir a hablar de Play yo veía videos de YouTube y de Play y llegaba a mi colegio a hablar solamente de videojuegos y me emocionaba y quería comprar uno e insistía a mi papá y así los conseguía y de esa misma forma en la iglesia cuando un día conoces a Jesús y lo buscas y encuentras algo que nunca habías encontrado vienes donde un hermano que de verdad tenga Cristo ¿no? ve mira que Dios me habló esto esto y esto genial y ella te va a decir mira que Dios me habló esta parte y esto y los dos se van a construir y hay una comunidad ¿y eso qué va a hacer? te va a dar tanta hambre por Jesús que vas a salir de nuevo a la casa a encontrar a Jesús eso hace una iglesia comunidad a veces creemos que por mostrarnos tal cual como somos contra nuestros errores vamos a perder autoridad a mí un día me dijeron en una reunión de jóvenes hace mucho tiempo me tocó predicar y yo hablé de algo mío muy profundo mío y se me llegó otra persona que ya no está y me dijo no debiste contar eso porque son tus pecados y eso no se cuenta y yo crecí con eso pero luego me di cuenta de que demostrarte tal cual como eres te va a hacer no vulnerable te va a hacer auténtico si o no auténtico y cuando tú eres auténtico tú lo compartes la persona que está allá te va a dar se te va a quitar la máscara también y se van a dar cuenta que ay usted también peca ay si yo también ay yo también ve esto si yo también salgamos ayudémonos eso hace Jesús Jesús cuando llamó a sus discípulos ¿cuántos años tenía Jesús? 30 ¿no? cuando llamó a los discípulos los discípulos todos eran menor de 30 no quiero decir que ahorita la edad importa ¿no? pero todos eran menos de 30 o sea que todos eran ¿qué? jóvenes o sea que todos estaban en la época de ¿qué? Pedro rumbeaba el otro tenía Santiago no, no quiero decir Santiago el otro Pablo no es que Pablo ¿cuáles eran sus discípulos? Mateo Mateo tenía dos novias escondidas tenía ganado así eran pelados normal pero sabe Jesús lidió con jóvenes tremendo ¿no? uno piensa que Jesús lidió con adultos pero Jesús lidió con jóvenes y los jóvenes son los más fluctuantes pero Jesús les enseñó a cómo construir bases sobre Jesús mismo